Don Claudio si ya murió, pero con este no en sí. Bueno, ahora estamos con José Torres, él es de la comunidad de Guadalupe Victoria, y allá también se registró el incendio, el mismo incendio que tuvimos aquí en Sainalto. Ahorita estábamos platicando que los venados acostumbran a estar en estos lugares donde hay aquí mucha manzanilla, como estamos observando, y así estaba de Tupido donde estaban los incendios. En estos lugares, ¿qué tipo de animales son los que encontramos allá en Guadalupe Victoria? Pues regularmente hay venados, jabalíes, guajolotes. Y dice que incluso le tocó, cuando apagaban ustedes el incendio de aquella parte, mientras ustedes apagaban allá por este lado, los campesinos de Emiliano Zapata también sufocaban el incendio, y le tocaba ver cómo corrían los animales silvestres. Sí, pues iban asustados con el fuego, ya ni se fijaban si había gente o no, ellos iban asustados corriendo a rumbo, pues asustados, imagínense cómo iban. Entonces, ¿corrieron para aquel rumbo? Estamos hablando que entonces, ¿todos esos animales para qué rumbo deben andar? Por ahí, por la tijera, el arroyo San José, por ahí más por la Gran Quibida. ¿Son colindancias de dónde? ¿De sombrerete con chalchihuites? No, sombrerete con sainalto y fresnillo. Y dice que brincaban incluso las cercas. Sí, sí, brincan alto, por ahí acá no son muy altas, como un metro y medio, dos metros, como dos metros. ¿Como dos metros brincan? Sí, pues el alambre tiene esa medida más o menos. ¿Como dos metros? No, pero brincan fácil, porque ellos los que subían unas barrancas así altas y subían, de todos modos, se regresaban y subían como fuera. Por ejemplo, nosotros ya tenemos varias horas aquí caminando y no podemos llegar, pero dice usted que estos lugares, con toda y la pendiente, estos animales subirían y bajarían fácilmente. Sí, sí, son hechos al terreno. Para nosotros está difícil, pero para ellos no. Y más con la lumbre a un lado, imagínense como pobrecitos, como los asustados que iban. Los pumas. ¿Hay pumas por aquel rumbo? Hay leones, hay leoncitos, bueno son leoncillos, porque no son leones como los que conocemos africanos, pero son leones chicos, pero sí, se comen el ganado, especialmente los potrillos, los recién nacidos, si se los sacaban. ¿Lobos por ahí no hay? No, coyotes y osos no tenemos información, si han visto. Dicen que había oso negro, no sé si algún alga todavía por ahí en algunas cuevas o algo por ahí, por el estilo. Y bueno, usted es ahí el tesorero de la comisaría ejidal. Así es. Y luego está con nosotros justamente el presidente, también del comisariado ejidal, pero de Emiliano Zapata, y él pues también conoce aquí estos terrenos. Aquí, don Basilio, ¿para dónde habrán ganado los animales silvestres? En esta área donde se quemó. No, pues brincaron por el mismo ojido de nosotros, por esta área que no está quemada. Entonces se encuentran por aquí mismo. Sí, por este lado. Ahora que ya se acabó el incendio, que ya llovió, que empieza a haber zacate, hierba, que ya hay incluso agua, ¿usted cree que regresan a sus lugares originales? Sí, cómo no, se regresa. Eso es, bueno, pues vamos a dejarlos porque la verdad hicimos un pequeño descanso de los muchos que hemos hecho, pero ya vamos muy cansados. Si no, mire, aquí hay una persona que hasta incluso está tomando aire porque se le acabó. Me estoy oxigenando, joven Benjamín. ¿Qué tan duro ha sido para usted esta subida? Muy duro. A mis años ya es difícil, ochenta y tantos. De hecho, comentamos varios y también usted que no subiría, que no iba a aguantarlo, pero lo ha hecho porque le ha gustado el paisaje. ¿Por qué ha subido? Más que nada, de miedo no perderme, es que ustedes me dejan y me pierdo y ya no regreso. ¿Entonces no le queda otra? No, así es, sí. Si tiene este rumbo, sí, está firmado un venado ya. ¿Allá está un venado? No, pero no es. ¿No es? No quiere figurar. Si tiene que hay una vaca, alguna vaca. A ver, ya más o menos, él dice como para este rumbo, allá cerca de aquellos cerros, por allá se le afigura que está un venado, pero no lo alcanzamos a percibir desde aquí. No, si hubiera sido, ya había corrido. ¿Qué tan, a qué distancia nos permite un venado que estemos de con él? No, pues unos 500 metros. No, entonces es muy difícil, por ejemplo, cazar un venado, pues, ¿no? Sí, sí, cuatro. ¿Usted ha comido venado? No. ¿No le gusta la carne de venado? Ah, ya, cuando estaba en aquellos años, sí, pero cuando estaba chiquillo. Ah, cuando unos señores aquí, los García, bajaban con venado. Ahora hay que conservarlos. Y acá, este, nuestro amigo, que es del otro ejido, del ejido vecino, ¿a usted sí le ha tocado comer venado? No, ni tampoco queremos. Tenemos que conservarlos, conservar la fauna, su hábitat natural, que lo tengan y tratamos de conservárselos. Si ya se los, nosotros nos estamos acabando, ahora queremos regresárselos y los quitamos a ellos, entonces, ¿para quién lo hacemos? A nosotros y para ellos, es una comunidad. ¿Algún tipo de fauna silvestre que sí haya comido? Jabalí. ¿Y qué tan sabroso está? Ah, muy sabroso. ¿Qué es como el marrano común y corriente? Muy cerca, el común y corriente. ¿Y también se hacen chicharrones de jabalí? Sí, también. Están muy ricos, pues tratamos de que sea poco, de que sea solo por mucha emergencia, como en el incendio, pues no traíamos provisiones para tantos días. Ahí sí comieron jabalí. Sí comieron jabalí, así es. ¿Para poder mantenerse ahí? Para sobrevivir, sí, los últimos dos días. ¿Y a ustedes quién les ayudó a apagar el incendio de aquella parte? A nosotros solos, solo por los comunales, solo nosotros los mismos de Elegido. ¿Ustedes tenían la idea de que acá en Sainalto, a Sainalto sí los estaban ayudando? Sí, sí, incluso en la noticia dijeron que ellos andaban aquí y que iban a ir, que incluso que iban a regresar con nosotros también. Y que andaban acá por el lado de Sainalto, incluso ellos no sabían que estaban con otros afectados también. Entonces, dijeron que iban a regresar con un avión y un, no sé, un avioneta externa, un helicóptero. Y no, pues nos regresaron, pero nada más del aire nos miraban, que andábamos trabajando y, pues no, nosotros somos más interesados en conservar. Pues tenemos que apagar a nosotros, nos ayudan o no nos ayuden, ¿con qué nosotros tenemos que hacerlo? Ahora parece que ya vamos a tener buen apoyo de Conafor y de Sedagro, de Zagarpa, coordinados, podemos hacer mucho. Entonces es posible que ahora sí, para reconstruir el área, ahora sí vamos a tener el apoyo. Esperamos tenerlo y de más personas que se pueda. Y bueno, para que lo aclare, pues vamos a preguntarle al Comisario General del Ejido de Emiliano Zapata. Yo lo sé, pero necesitamos que digan los actores. ¿Aquí sí les ayudaron para apagar el incendio, don Basilio? No, aquí nos ayudaron, no nos ayudaron. Puros corajes. Sí, pues si nos pidieron ayuda, que nos ayudaran para apagar el incendio, pues no, nos negaban, decían que no. Que, es más, no nos querían dejar ni apagar, que porque ellos traban gente especializada para apagar, que nosotros no podíamos, este, arrojarnos ahí, que podíamos quedarnos ahí entre la lumbre. Que podían provocar un accidente y quedarse ahí, y que no lo hicieran, que dejaran que la sierra se quemaran. Sí, dejamos que se quemaran. Pues de hecho, sí dijeron eso, que era más importante, este, una vida humana que toda la sierra. Pero luego yo me encontré, y lo hemos platicado con Chío, con Alaniz, y con otras personas que se me van sus nombres, que ellos decían, yo doy la vida por mi sierra. O sea, me di cuenta que había opiniones muy distintas. Sí, pues inclusive yo andaba pidiéndole al presidente un transporte para meternos por ahí, por el lado del centro, y nos dijo que no, digo no. Y ya cuando llegué al rancho, ya la gente se había venido en burros y a caballo, para acá, para la sierra. Uy, como se pudo, estuvieron caminando todos. Caminando. Unas trocas también. Y es muy duro. Nosotros hemos estado hoy en los límites entre Sainalto y entre Guadalupe Victoria, de Sombrerete. Sin embargo, ustedes donde tuvieron el incendio de la comunidad de Guadalupe Victoria, hasta el incendio, ¿cuántas horas pasan caminando? Aproximadamente tres horas y media para llegar al incendio. Entonces diríamos que donde fue el incendio es como a mediación entre Sainalto y Guadalupe Victoria. Así es. Estaba pues justamente a mitad, a los dos lados. Un ejido de Joaquín Amaro, como a la mitad de Joaquín Amaro, y para el lado de Las Tablas, y Mediano Zapata. Y luego, hay una pregunta, porque hoy tenemos gente, don Basilio, que es de Sainalto, aquí el compañero José, que es de Guadalupe Victoria, Sombrerete. Y luego, don Pancho Caldera, que todos sabemos que es de Fresnillo. Y luego, ¿usted tiene también interés en esta sierra? Bueno, el interés nos debe de llevar a todos, y más cuando se trata de los poquitos pulmones que nos quedan. Debemos de buscar la manera de conservarlos, y por eso el interés de su servidor. Yo creo que, si todos colaboramos, sin importar que se sea de Sainalto, que se sea de Fresnillo, que sea de donde sea, nos debe de interesar los pulmones que nos... Que nos hemos venido terminando, esa es la verdad. Hemos venido acabando con la flora en el estado de Zacatecas. Bueno, pues, no sé, creo usted quería comentar algo más. Por si ya no hay zonas verdes, y quemándose, dejar que se quemen, ¿no? Es un crimen. De hecho, estos lugares son casi desconocidos, o bueno, mucha gente no sabe ni siquiera que existen. Así es. Yo sé que existen porque a raíz del incendio he subido para acá, pero hay lugares tan hermosos, tan bonitos, que aquí lo difícil sería cómo traer el turismo, porque no es fácil acceder. Pero es una tarea también que a lo mejor con el tiempo hay que proponerla. Por lo pronto esta área, que fue quemada, y es el esfuerzo conjunto que están haciendo estos tejidos, es establecer un área protegida. Así es. Y tratamos de que se reforeste todo lo que no se ha hecho prácticamente en lo que tienen de vida estas sierras. De que se formaron no se les ha hecho nada, se les ha quitado más, ya no se les ha dado nada. Ahora tratamos de regresar la naturaleza a lo que es, porque pues somos parte de ella también. Coexistimos con la naturaleza. Si acabamos de la naturaleza, pues nosotros tampoco existimos. Es por primera vez que se intenta hacer algo de regresarle a la naturaleza, de restaurarla, porque solamente hemos aprovechado el carbón, la madera, el pino maderero para las vigas. Y hay lugares tan hermosos como estos, por ejemplo, que estamos viendo. Este cerro, de hecho, se llama el Cerro del Chorizo, que luego por el otro lado usted ve que hay piedras unas arriba de otras, como si formaran las bolitas de un chorizo, y esto las va a ver en otro tipo de imágenes, porque lo estamos viendo este cerro por la parte de atrás. Aparte aquí también hay un cerro que se llama del Fraile. ¿Por qué le llaman Cerro del Fraile, don Basilio? Porque está una peña en forma de un padre. Un sacerdote que está leyendo como la Biblia. Ajá, algo así. ¿Y luego qué otros cerros hay aquí, que tienen nombres? No, pues nada más eso, aquí se llama toda esta área del Fraile. ¿Y luego mencionan un lugar que le llaman La Sandía? No, es allá abajo, es un sembradío que hay tierras de labor que están allá. ¿Y por el lado de acá de Guadalupe también los cerros tienen nombres? ¿Qué nombres, por ejemplo, recuerda? Tenemos el Cerro del Colorado. ¿Por qué le llamarán el Cerro del Colorado? Ya desde que nosotros conocemos, allá se conoce como tal. Tenemos el Cerro Cacalote, no, ese es el Cerro Cacalote, no, ese es el de La Campana, ¿no? La Campana. El Cerro de La Campana, el Cerro del Conde, bueno, no está en nuestro predio, pero se dice de ahí bien el Cerro del Conde. ¿Son lugares comunes con los que participan estos municipios, estos ejidos? Así es, y se veía ubicación para todos los ejidos. Entonces, ahí es el Cerro del Conde para acá, o de aquí para acá, del Cerro de La Tinaja, para acá, o para allá. ¿Nombres de ríos? Tenemos el Arroyo del Oso, el Arroyo San José, el Chamuco, el Colorado, el Arroyo del Colorado. ¿Y esa agua para dónde circula? Hacia la presa de Leobardo, Reynoso. Estos van a dar allá. Y luego da vuelta por este río Florido, y hasta llegar a la presa del Cazadero. Así es. Muy interesante, porque yo tenía la idea de que esta agua quizás ganaría para el rumbo de Valparaíso, y todavía alcanza a dar vuelta para acá, de nuevo se regresa a Seinaldo. Entonces, aquí de este lado, de Mirano Zapata, algunos van a dar allá a la presa del Cazadero. ¿Todos? Sí, actualmente está de este lado, de este lado de las cumbres, va para allá, para el Cazadero. Y del otro lado da para la presa Leobardo, Reynoso, municipio de Fresnillo. Pero luego entonces los escurrimientos de la presa Leobardo, cuando ya se llena, terminan y vuelven a pasar para llegar al Cazadero. Así es. Algo muy interesante. Entonces hay muchos motivos en común de estos dos ejidos. Y bueno, hemos tenido esta plática para que la gente sepa cómo están las cosas después del incendio. Gracias. Gracias. Gracias.